Música En la Escuela del Fortalecimiento del Poder Popular, nos encontramos acá en un recorrido por el parque San Felipe el Fuerte en el estado de Yaracuy. Y dando una muestra de nuestras danzas, de nuestro que hacer diario, como es rescatar nuestra cultura y nuestros bailes autónomos. La producción de agua, que bueno, nos paró a mitad del recorrido, pero bueno, aquí siguieron las actividades culturales, hubo un baile, un intercambio muy ameno. De verdad, para nosotros en la construcción de Yaracuy en el Turismo, es un placer tener una casa. Le hago un llamado a todas las personas, a los consejos comunales, las organizaciones, para que vengan a conocer este hermoso parque histórico, de verdad, que es bello, precioso. Música Aquí se presentaron tres secciones de la aldea de Juan de Villegas. En estas tres secciones fueron ocho proyectos que están desarrollados en diversas comunidades de la parroquia de Juan de Villegas. Este proyecto está vinculado con el Plan de la Nación, que se lleva a cabo por el Gobierno Nacional, el cual se vincula con la segunda directriz de este plan, que es el buscar la suprema felicidad. De entre los proyectos que se presentaron, dos líneas de investigación. Una, que es la de participación ciudadana y políticas públicas. Estamos buscando la orientación para que las comunidades se articulen, por supuesto, con los estudiantes de la Misión Sucre, de la Universidad Bolivariana, en pro del fortalecimiento desde las bases con las comunidades para las comunidades. ¿Cómo lo logramos? Tratar de buscarle la solución a los diferentes problemas que sufren las comunidades, dándole las herramientas y las estrategias que nos brinda la universidad para poder transmitírsela a todos los miembros o grupos de personas. Nosotros defendimos hoy aquí, en esta socialización, un proyecto cultural que lo estamos desarrollando en la comunidad Rafael Linares, ubicada también al oeste de la ciudad. El proyecto comunitario consiste en lo que es el rescate de los valores culturales en esta comunidad. Nosotros pensamos que desde los niños debemos trabajar lo que es la parte cultural, enseñarles a tocar algún instrumento, hacer alguna actividad recreativa, pues que ellos les distraigan la mente y que puedan aprovechar ese tiempo en algo provechoso. Fíjense que nosotros desde la Universidad Bolivariana no lo llamamos defensa de trabajo de grado, como lo llamaría otra universidad, lo llamamos socialización porque es más un intercambio de saberes entre los estudiantes, los profesores, los miembros de la comunidad, esa interacción social que debemos hacer desde una educación más de tipo emancipador que de una educación bancaria. ¡Aprovechemos! ¡Eso es